¿Cuál es la diferencia principal con respecto al músculo esquelético? Que el calcio sale del retículo, como habíamos dicho aquí, pero también nos entra calcio desde los túbulos T. Antes de abrir los canales de calcio, primero habíamos abierto también canales de potasio, yo tenía aquí despolarización por la entrada de sodio, una ligera repolarización por la salida de potasio, lo puedo poner aquí, potasio que está saliendo, pero enseguida se van a abrir los canales de HP y los canales R y R, como los canales de HP meten calcio desde fuera, el calcio viene desde el exterior, desde el líquido estacelular al interior, me genera despolarización, lo que es este potencial MZ, la célula está despolarizada más tiempo, y ahora ya sí, se acabarán cerrando estos canales, se mantienen abiertos los de potasio, y la célula se repolariza porque pierde potasio. Fijaos qué diferencia tan importante entre este potencial de acción, esto es un potencial de acción, y este potencial de acción de aquí. Este potencial es normal, como los de las neuronas, y este está ensanchado, dura más tiempo. Este calcio que ha entrado sirve para lo mismo que aquí, para unirse a la troponina y iniciar la contracción, pero como además estaba despolarizando, aquí la contracción va a empezar, bueno, pues un poco como aquí, empezaríamos a contraer porque ya tengo calcio disponible, en el momento en que la célula se repolariza, además la célula se relaja porque el calcio vuelve a entrar al retículo, y el calcio vuelve a salir de la célula, lo sacamos, y en este momento ya se ha relajado. Entonces fijaos que aquí teníamos un periodo de latencia, entre la despolarización y la contracción, y aquí las dos cosas ocurren a la vez. Y eso va a ser muy importante para controlar la fuerza de ambos músculos, puesto que en el músculo esquelético puedo sumar contracciones, y en el músculo cardíaco no puedo sumar contracciones. ¿Cómo que es esto de sumar? Os lo explico rápidamente. ¿Yo aquí en qué momento puedo hacer un nuevo potencial de acción? Cuando ya estoy repolarizado, que sería aquí. Yo aquí puedo hacer un nuevo potencial de acción. Nuevo potencial. Dejo un espacio de latencia, y aquí podría hacer una nueva contracción, pero fíjate, la célula ya estaba contraída, así que yo aquí podría añadir una contracción a la que ya tenía, sumando contracciones para hacer más fuerte, para aumentar la tensión de este músculo. En el músculo cardíaco esto no puede ser, porque yo puedo iniciar un nuevo potencial de acción aquí, en el momento en el que estoy repolarizado, como sabéis ya de cuando estudiábamos las neuronas. Y en este momento puedo hacer una nueva contracción, pero el músculo ya está relajado, así que no puedo sumar contracciones. Y eso es maravilloso, porque gracias a eso no puedo hacer dos contracciones seguidas del ventrículo, del músculo cardíaco, sin haberse relajado antes y permitir, por tanto, que el corazón se llene de sangre. ¡Hasta la próxima!